En la primera jornada de la audiencia del caso de presuntas escuchas telefónicas ilegales se culminó con la presentación de un testigo de la Fiscalía. Einar Valdés nos tiene los detalles en directo. Einar, buenas tardes. Buenas tardes. Y en la mañana de este día número 50, en el caso o juicio oral que se le sigue al caso de presuntas escuchas telefónicas ilegales, concluyó con la presentación del testimonio de Stanley Mota, testigo que ha presentado la Fiscalía del Ministerio Público. Es importante mencionar en este punto que a pregunta de la defensa sobre si le constaba al señor Mota que fuera el expresidente Ricardo Martinelli directamente quien supuestamente diera las instrucciones para las interceptaciones, el señor Mota contestó que no le constaba. Pero vamos a escuchar declaraciones del abogado Sidney Citón y también del propio expresidente Ricardo Martinelli. Adelante. Stanley Mota ha exonerado a Ricardo Martinelli de cualquier tipo de responsabilidad sobre el tema de intervenciones telefónicas o seguimiento y vigilancia ilegal. Ha sido contundente ante nuestras preguntas de que a él no le consta que se haya comprado equipos para intervenir, que se haya dado orden para interceptar comunicaciones. De igual manera también y una parte espectacular fue que a él nunca se le pidieron sus correos electrónicos ni sus equipos para hacer por parte del Ministerio Público ninguna expertisa. Entonces, cuando usted tiene un delito de carácter informático, eso se prueba a través de un análisis forense informático. Eso es cuando usted tiene un homicidio, se prueba con el examen de necropsia. Entonces, el Ministerio Público, dicho por Stanley Mota, jamás examinó ni su dispositivo móvil, ni su computador y nunca hizo absolutamente el trabajo que tenía que hacer porque de haberlo hecho hubiera podido encontrar los metadatos de cada uno de esos mensajes. Y hubiera podido saber quién, cómo, cuándo, dónde, desde qué IP, desde qué computador, a qué hora, en qué fecha, en qué servidor se sube el mensaje y en qué servidor se descarga el mensaje. Si el Ministerio Público hubiera hecho su trabajo, hubiera podido corroborar si ese extremo de que hubo o no intervención telefónica hubiera podido acreditarlo, pero no le dio la gana de hacer su trabajo porque lo que se dedicaron fue a manipular evidencia, alterar evidencia, a plantar evidencia. Eso fue lo que hicieron. Y hoy, ¿qué le ha tocado al señor Stanley Mota indicar? A mí no me consta que Ricardo Martinelli haya dado alguna orden, que haya comprado algún equipo para intervenir. Eso ha quedado claro en el día de hoy y por eso nos sentimos muy satisfechos del testimonio de él. Yo pienso que es un empresario que Panamá necesita, como a Ricardo Martinelli. Son los dos más grandes empresarios de la República de Panamá y los necesita para sacar este país adelante. Pero lo importante de hoy es que todo el contrainterrogatorio que le hicimos a Stanley Mota ha sido a favor de Ricardo Martinelli. ¿Es usual que los fiscales se reúnan con los testigos antes de venir acá a la... Sí, es una práctica, es una práctica que las partes pueden reunirse con los testigos. Lo único malo es que en este caso el único que tuvo esa opción fue el Ministerio Público y no la Defensa. Mire, yo me siento verdaderamente muy abochornado como panameño. Que dos grandes empresarios, dos amigos, además yo tenía que estar en la directiva de TV, en la Junta General de Accionistas de TVN junto con él. Estemos perdiendo el tiempo aquí por política de alguien que está dañando a este país. Dos personas que deben estar produciendo por Panamá. Soy vecino, mi amigo, viajamos varias veces juntos. Lo hayan forzado a venir a esta fachada de mentiras, de insinuaciones mal hechas por la parte de la Fiscalía. El país ha perdido. Stanley Mota y Ricardo Martínez no tienen por qué estar aquí. Debemos estar pensando cómo creamos plazas de trabajo, cómo pagamos más impuestos. Sin embargo, por política en el Ejecutivo o en algún lado, o en la Procuraduría, o los fiscales estos ineptos que tenemos aquí, han hecho que perdamos el tiempo. El país ha perdido. Perdimos todos. Este es el peor ejemplo que se le da a la comunidad internacional que dos personas como él y yo estemos peleando a huevazones aquí por parte de la política criolla de este país que no sirve para un carajo. Al culminar con el testimonio del señor Stanley Mota, la Fiscalía dijo que tiene otro testigo por presentar, pero este será en horas de la tarde. El Tribunal de Juicio ha determinado que se reanuda esta audiencia a las 1.30 de la tarde para continuar entonces con la presentación de más testigos. Es lo que ha acontecido desde el sistema penal acusatorio. Einar Valdés López, Next Noticias. Gracias, Einar, por esos detalles. Gracias, Einar, por esos detalles.